En poquitos minutos, dos abusos a la misma mujer, dos hombres distintos en un espacio de pocos metros. Esta historia que fue el lunes 19, alrededor de las 11 de la noche, la protagonista Débora, 26 años, había salido de lo de una amiga y estaba volviendo a su casa, caminando por la calle Austria, llegando a la avenida Santa Fe. En un momento se le acerca una persona en moto, sube la vereda y allí es donde, sí, vamos a decir, la ataca, porque la manosea, porque sin mediar palabras se le va encima y esta chica se queda petrificada, sin capacidad de reacción, absolutamente aturdida. Así como la manosea se va, casi casi que no tiene capacidad de reacción excepto agarrar el celular y llamar a su hermana, más que nada para contar, para sacarse esa sensación del cuerpo. ¿Y qué hace? Ella estaba llegando a la avenida Santa Fe donde pasan los colectivos, pero se le ocurrió que tal vez todavía era posible tomar el subte por el horario extendido, 11 de la noche, hasta 11 y 10, 11 y cuarto pasa la última formación por acá, y entonces se mete en la boca del subte. Cuando baja al andén, claro, la estación estaba prácticamente vacía, estaba ella de un lado y enfrente un hombre, con una mochila, sentado en el asiento del otro andén. Y allí a la distancia la empieza a mirar, le clava la vista, no se la saca de encima, ella se siente incómoda, se da vuelta para otro lado. Cuando vuelve la vista sobre este hombre, se estaba masturbando este señor. Y allí no podía creerlo esta mujer, porque acababa de pasar una situación de la cual todavía se estaba tratando de sobreponer y esta otra situación. Lo graba, más que nada... A eso te iba, a eso iba, porque ella logra grabarlo, ahí tenemos algunas imágenes de este loco que está enfrente, mirándola a ella. Exactamente, y vos sabés que preguntábamos acá en los comercios de este lugar, que a las 11 de la noche claramente ya están cerrados, pero justo el kiosco que está a la salida de la boca del subte, primero había visto el posteo, que empezó a viralizarse, porque ella logra contar todo esto, pasados algunos días, guarda esa foto, ese registro, y cuando hace el posteo lo publica. Y esto empieza a viralizarse en redes sociales, y esta chica del kiosco dice, claro, yo lo vi, y ahí dije, a este tipo lo conozco, a este tipo lo vi merodeando en la zona. Y una de las cosas que llama la atención es que así como se lo ve en esa foto, en esa imagen, con anteojos oscuros, en una estación de subte, donde claramente no se necesita estar con anteojos, también así anda por la calle, aparentemente de noche, 8 o 9 de la noche, caminando por esta zona de la avenida Santa Fe. Se supone que puede ser la misma persona. Pero fíjate qué pasó y qué curioso también, a partir del posteo, otra mujer se comunica con Débora para pedirle datos y para pedirle la foto, porque había hecho una denuncia en fiscalía por una situación de abuso similar, y quería aportar también ese material y esa información. La denuncia, Débora la va a hacer por estas horas, se asesoró ya con un abogado. Estamos hablando de dos situaciones de abuso, claramente, con lo cual se pueden denunciar, y atención con esto, porque esa denuncia puede habilitar que se activen mecanismos como por ejemplo, no sabemos qué puede pasar y si se puede dar con esta persona, pero importante denunciar primero, porque así se puede llegar a pedir. Las cámaras de seguridad que estén en la zona, ustedes saben, avenida Santa Fe, no solo las camaritas de seguridad que pueden estar en los locales, sino algún domo de la cuadra, pero además el circuito cerrado de cámaras que tienen las estaciones, y que esta estación tiene en el andén, en el hall de ingreso, y en la bajada y subida de las escaleras, con lo cual será importante ese material. Hoy pudimos dar con Débora, y vamos a compartir la conversación telefónica donde cuenta esto horrible que le pasó, que es cierto, nos pasa a muchas mujeres, pero le pasó en un periodo muy cortito de tiempo, la noche del 19 de febrero a las 11 de la noche, acá en esta zona de Recoleta. Vamos. Sí, yo el lunes 19, que fue el lunes de la otra semana, me vi con una amiga, alrededor de las 23 horas volvía a casa, así que caminaba para un café para tomarme en colectivo, mientras iba caminando, un chico de un delivery en moto, me encierra contra la pared y me toca, unos segundos, nada más, pero nada, él después me reía, y me miraba y se fue, yendo de la impotencia y de la bronca, empecé a llorar, y a contarle a mi hermana lo que me había pasado por WhatsApp. Sí. En menos de dos minutos llego al subte, en realidad decidí ir al subte, porque me acordé de la extensión horaria, que estaba abierta hasta más tarde, y para ser más rápido y llegar a casa antes, bueno, cuando bajo al andén, veo a esta persona que apenas me ve, empieza a mostrarme sus genitales, yo no lo podía creer, pero más que nada porque la secuencia, o sea, de las cosas, y entonces como tenía el chat de WhatsApp abierto con mi hermana, lo empecé a filmar con la cámara de WhatsApp. Ah, eso que se ve... Para mostrarle a ella. Claro, eso es lo que se ve, es lo que filmaste vos, lo que estamos viendo en este momento. Sí, exacto. El tipo con anteojos negros ahí dentro del subte, debajo del subte, que obviamente es un lugar oscuro, ¿y había gente alrededor? No, no había nadie, en los andenes no había nadie, arriba no sé si habría algún boletero, pero seguridad o policías no había. No había nadie. Y eso fue inmediatamente después de que a vos te manosea este joven moto que era de un delivery, que estaba con casco, ¿no? ¿Estaba con casco? Sí, estaba con casco. Sí, fue después de eso, sí. Ahora, y digamos, y este hombre, este animal que estaba ahí enfrente, ¿no? ¿Qué animal no? Porque la verdad que los animales son mejores. ¿Te decía algo? No, nada, nada. De hecho, estaba sentado y cuando se dio cuenta de que lo estaba filmando, se paró como para que se vea mejor en realidad. El subte estaba por venir, en un momento me dio miedo que cruzara la vía, pero también lo vi bastante absurdo. Pensé en un momento en salir del subte, pero tuve miedo de que te siga, entonces preferí esperar ahí. El subte ya estaba viniendo, así que me quería ir nada más. Claro, y además tenías miedo de subir y encontrarte de nuevo al tipo del delivery. Lo del delivery es tremendo también, o sea... No, en realidad, no. En realidad el chico del delivery en la mano se fue y no tenía miedo de que vuelva porque él me vio sola caminando y se aprovechó nada más, pero no tenía miedo de que vuelva. Ya se había ido. Pero, digamos, se aprovechó, pero él te toca, te logra tocarte. Sí, por supuesto. Sí, eso fue lo que más me dolió en realidad. Me dio mucha bronca y mucha impotencia porque no pude defenderme, no reaccioné en ese momento y por eso fue que yo empecé a hablar con mi hermana, hablándole audios, contándole lo que me había pasado y llorando de la impotencia que tenía.